¡Aleluya! 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 Estas son las seis cosas que no conocíamos del Papa Francisco y que fueron reveladas por él mismo. Una de ellas, no duerme más de seis horas. Otra bastante curiosa, no ve televisión, dice que desde 1990, como parte de una promesa que hizo la Virgen del Carmen, solo lee un diario, La República, un periódico italiano, y dice que no le lleva más de diez minutos echarle una ojeada. Tampoco navega en internet. Nunca ha visto jugar a Lionel Messi, esto como parte de la promesa de No Ver Televisión que mencionaba anteriormente. Sigue a San Lorenzo a través de un guardia suizo porque dice que nunca ha dejado de seguir al equipo de sus amores. ¡Aleluya! Tampoco navega en internet. ¡Aleluya! Gracias.